¡Qué país alado e increíble! Que se me alberga en el pecho Va preso entre un olor a tostadas y a raíz de violeta con naranjas Va preso entre un olor a tortillas y a raíz de violeta con naranjas Con naranjas Con naranjas ¡Qué país alado e increíble! Del color de los charcos y los lechos ¡Qué país alado e increíble! Del color de los charcos y los lechos País azul para pintar de amor los suelos País azul para pintar de amor los suelos ¡Qué catarata rara la que me arde por dentro! ¡La que me arde por dentro! ¡Qué catarata rara así! ¡Ay! ¡Y qué catarata rara la que me arde por dentro! ¡Ay! ¡Qué catarata rara la que me arde por dentro! Ay, Sasu, para pintar de amor, ay, Sasu.